El payaso Jaco y el soldadito Con regalitos para la bebé Y pues para una princesita pequeñita Un vestido pequeñito pero con mucho cariño Para que se lo pongan a... Yo creo que... Luego cumpla un año que haga la fiesta y su vestidito de princesita Ya tiene la fiesta y ya tiene el vestuario Ahorita por menos que quiera estén en la otra bebé También se puede Ya nos llenamos aquí ¿Te gusta? Sí, chiquita Y pues también le quería dedicar una canción No sé, en algún momento que me den la oportunidad Le tengo una canción preparada para esta bebé Ahorita en unos momentitos más Podemos, mira, de volada ya agarró No, 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 no No se hagan dañales Ahorita también que la quiero presentar de una vez También que trae un bonito mensaje para ustedes Belli, por favor, de Belli Beto ¡Bravo, Belli! Buenas noches Hola, buenas lindas ¿Cómo estás? Gracias Bonita Y quiero que la familia Caracetas la escuche atentamente Porque va con todo el corazón Adelante A ver, por favor, me va A ver, yo te ayudo Aquí está A ver, yo bebé ¿La puedo caer así, está? Tengo Buenas noches Bueno Aquí, papá, eso es bonito ¿Ahí va? Ay, chiquita Ya es hora de estar tranquilas y descansar No, no Yo no quiero Yo tampoco Prefiero jugar Y además A mí me da miedo Y no me puedo dormir ¿A qué le tienes temor? No sé Pero se me quita el sueño A mí también Porque a veces sueño muy feo Bueno Quiero que escuchen esta linda canción Que yo sé Que los va a hacer sentir muy bien ¿Saben una cosa? Se les quita todos sus temores Y además Les da mucha paz Armonía Y sobre todo Muchísimo amor Ay, sí ¿A poco este sueño nos va a dar? ¿Sí? ¿Ya no tendré más miedo? No, amiguitos Además yo sé Que papito y mamita Se la van a aprender Y la van a cantar Junto con nosotras ¿Y nosotros? ¿A quién se la vamos a cantar? A quien quieran A un hermanito O a un amiguito O a los muñecos ¿La escuchamos? Mi bebé va a soñar Con un mundo mejor Lleno de mucha paz Donde reiré el amor Cuando quieras dormir Tienes para soñar Ya no tengas temor O a los muñecos Es por eso, mi amor Es por eso, mi amor O a los muñecos Ya no tengas temor Para ir a dormir Y te cuido de ti Muchísimo amor ¿Qué palabras se les hizo? Ya para... Bueno pues...